Y ahí le vamos a lo muy especial para el compa Luis Ordaz, el 512 de Austin, Texas, para la familia de Atlanta, Georgia, Texas, Tennessee, y para Ayahuas. José Mireles Ordaz es el padre de Manuel, y Carmela Chávez Gómez, su madre y linda mujer, y Manuel Mireles Chávez hoy les quiere agradecer. Francisco y Madero Nieves, tierra de José Mireles, doña Carmela de Orán, pa' que lo sepan ustedes, que no niegan Zacatecas, y Meñuba cuando puede. Quiere mucho a sus tres hijos, lo debo reconocer, a su princesa Rosita, a Eduardo y a este Manuel, hermanos Mireles Garza, muy seguido están con él. Alegre de corazón, por herencia es mujeriego, le gustan las coleaderas, y también es carrerero, y dice que en las mujeres, pues lo trae por los abuelos. Quesito y Martín Corona, le han dado dinero a ganar, el centenario de Georgia, pues ya lo fue a visitar, el carril de los campeones, y ha andado por muchos más. Llevo hasta Indiana, USA, a los diez años de edad, y le agradece a Diosito, por todo lo que le da, padres, hijos y un hermano, con todo feliz está. Pa' Juan Carlos el Piñata, su hermano ahí va el saludote, y también pa' su papá, que un buen tiempo fue coyote, por qué cruzaba su raza, por las fronteras del norte. Un saludo pa' sus primos, que nunca los ha olvidado, y dónde andaba Manuel, por diferentes estados. La neta, meño, mireles, les hice la parrandeados.